Cuánta falta Cuánta falta me hace, solo puedo oír de ti He dependido del mundo al no saber de ti El suelo siempre está frío al no tenerte aquí Y si hoy te encuentro no sufriré jamás Solo quiero oír que pasas tú Jesús Hijo de David, ten compasión de mí ¿Cómo puedo callar si te he encontrado? ¿Qué quieres que haga por ti, hijo mío? He visto tu sufrimiento Que el pecado te ha dejado Tu vida de este rato Contigo siempre estaré Recobra tu vista y no pierdas la fe Solo te pido Señor Que pueda ver la luz Pues ciego siempre he estado Al no tenerte en mí Y hoy grito desesperado Apiédate de mí Y si puedo verte Siempre tendré paz Alivia mis ojos Que son para ti, Señor Hijo de David Mi fe será en ti He de glorificar Pues te he encontrado Ya no has de sufrir más Hijo mío Tu fe te ha salvado Puedes irte en paz Solo ten cuidado Te enojaré en pecado Sana tu corazón Y luego sí que le Te enojaré en pecado Te enojaré en pecado Te enojaré en pecado